Continuamos con la elección Miss Ecuador 2015. Un poquito de fuerza, a ver las barras. ¿Cuál de las 18 candidatas se lleva hoy el título de Miss Ecuador 2015? ¿Tú cuál crees? ¿Cuál crees? Yo creo que está realmente peleado, pero quiero aclararles algo. A mí me dijeron desde chico que las mujeres argentinas eran las más lindas del mundo y creo que me mintieron. Después de estar esta noche y observar a todas estas bellezas, tengo mis dudas si las ecuatorianas no son más lindas que las argentinas. Pues déjame decirte que muchas sí les ganan, porque mujeres muy guapas hay aquí en Ecuador. Y en representación tenemos a estas 18 candidatas. Indudablemente. Y siguiendo con este ambiente, esta noche espectacular de talento, de belleza y encanto, queremos invitar a una joven cantante ecuatoriana. Una belleza fue Miss Ecuador 2012, Miss Continentes Unidos 2013. Nos va a deleitar con su espectacular voz. Va a interpretar un tema de jazz de Cole Porter, que lo hizo popular el inigualable Frank Sinatra. I've got you under my skin. Con nosotros, Carolina Aguirre. ¡Aplausos! 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 I said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when maybe I know down well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my head. Don't you know you're a fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality and get up, wake up to reality. But each time that I do just the thought of you makes me stop just before I begin. Cause I've got you under my skin. Under my skin. ¡Aplausos! 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 Soy el doctor Ricardo Vargas Díaz, cirujano plástico. Pertenezco a la organización MIGE-Ecuador. Mi nombre es Gisela Quesada. Estoy muy agradecida por pertenecer a la organización del MIGE-Ecuador. Alex Moy, Fotografía y Video, 099-72-9877, 0984-994300. Ya regresamos con más de la elección MIGE-Ecuador 2015. Continuamos con la elección MIGE-Ecuador 2015. Estamos al aire, seguimos desde el centro de convenciones, Simón Bolívar con MIGE-Ecuador 2015 a través de Gaba ATV. Me encantaría que ese ruido que escuchamos aquí en este centro de convenciones lo podamos transmitir a las redes sociales, al mundo virtual con el hashtag MIGE-Ecuador 2015. Vamos a ver si podemos hacerlo trending topic. Hashtag numeral MIGE-Ecuador 2015. Así es, Carlos. Ya saben, todos a tuitear, suban sus fotos y mensajes al Instagram para hacer tendencia a la noche de hoy. Y antes de iniciar con el desfile de noche, queremos agradecer nuevamente a la diseñadora Araceli Debuco de Italmode por los trajes de baño que lucieron las candidatas y a María Delia de Torres por los accesorios. Realmente me encanta conocer tanto talento ecuatoriano aportando a este certamen, a este concurso de belleza. Y aún hay más, Carlos, porque con vestidos confeccionados con telas de almacenes mil colores, peinados del grupo Antonio Sepúlveda, maquillaje de Liberto Rodríguez y Jimmy Gómez y la pasarela de Jefferson Bastidas, recibimos al primer grupo de candidatas en traje de noche con creaciones de los diseñadores de la organización MIGE-Ecuador. Con el fondo musical de Omar Domínguez, Latin Jazz Trio, con Ernesto Lamilia en la batería y Henry Merchan en el contrabajo, recibimos a Francesca Cipriani Burgos. Elia representa a Guayaquil, es modelo profesional. Chica Luke, Saison Ecuador 2011, lo que le permitió ser corresponsal de E-Latin News y Entertainment Television. Chica Cosmo 2014 de la revista Cosmopolitan. Ganó también el Miss Universitaria 2010, habla inglés, francés, italiano básico. Y luce esta noche un diseño de Ken Piedraíta. Daniela Armijos Cordero representa a la bella ciudad de Cuenca. Es modelo profesional, trabajó en New York en la agencia EMG y realizó campañas para Coco Match y Make Up For Ever. Tomó un curso de actuación en Estados Unidos en la Escuela Estela Adler Studio. Hace trabajo social con las personas de la tercera edad. Y su vestido es una creación de la diseñadora Silvia Peña. Muchas gracias y fuerte aplauso para Arianna Freire Ceballos. Representa a Riobamba en el 2013-2014, fue reina de Riobamba. Fue reina mundial de las rosas y mejor rostro en ese mismo concurso. Es la actual reina de la Policía Nacional. Fue dirigente estudiantil en la universidad. Impulsa proyectos de relación entre las culturas en su provincia. Y esta noche está luciendo un diseño de Johnny Santa Cruz. Sobre la pasarela nos acompaña en este momento un fuerte aplauso por favor para Marlis Grijalva Moya, perdón, María Guadalupe Arias Mendoza. Ella representa la ciudad de Quito y participa en campañas para la adopción de mascotas abandonadas. Luce un espectacular vestido en tono palo de rosa y es una creación de la diseñadora Tania Bustos. Gracias María Guadalupe y bienvenido a Marlis Grijalva Moya. representa a Tulcán. Trabaja como defensora comunitaria del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Es promotora de salud reconocida por el Ministerio del Ramo. Esta noche luce un diseño de Julia García Burbano. Ángela Bonilla Zapata. Ella representa a San Miguel de Urcuquín, Inbabura. Es la actual reina de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro Smith. Ángela también es modelo profesional y profesora de pasarela. Además, habla el idioma inglés. y su vestido es una creación de la diseñadora Daniela Dueñas. Muchas gracias Ángela. Bienvenida Andrea Lara Quijón, representante de Esmeraldas. Ella tiene experiencia como presentadora de televisión en un canal de su ciudad. En el año 2013, ella fue reina de Esmeraldas y reina internacional del petróleo 2014. Y esta noche luce un vestido de Abel Lara. Muchísimas gracias. Sobre la pasarela nos acompaña María Paz Mayorga Medina. María Paz representa a la ciudad de Ambato, la tierra de las frutas y las flores. Le gusta y su mayor hobby es jugar fútbol. Y su vestido blanco con detalles plateados es una creación de Wendy Lituma. ¡Fuerte el aplauso para María Emilia Ceballos Cuesta, representante de Huayaquil! Elia trabaja en el proyecto Body Nutrition Crossfitter. Es presentadora de televisión, locutora, cantante y ha participado en proyectos actorales. Realiza labor de voluntariado desde muy pequeña. Y esta noche luce un vestido de Francisco Venegas. Muchísimas gracias a todas. Hacemos una muy breve pausa. Y enseguida regresamos con más de Miss Ecuador por Gama TV Canal Oficial. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Nelson Estrella León, cirujano plástico. Es un honor y un placer inmenso pertenecer a este grupo de especialistas. Hola, soy María Eulalia de Cordero, propietaria de Estampa Spa. Primero salud y luego belleza con más de 100 servicios comprometidos con Miss Ecuador. Susan Salazar, fotografía, teléfono 099-1975-540. EIJ, peluquería y estudio de maquillaje, Eliberto y Jimmy, teléfono 022-22-3243. Ya regresamos con más de la elección Miss Ecuador 2015.